El director del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mejía dio a conocer el inicio de cursos de inglés para niños de 7 a 15 años de edad. También se dará a todos los bachilleros que quieran participar. Las inscripciones están abiertas en el edificio Capa Redonda en horarios de oficina. Especialmente aprendiendo a los bachilleros, pero tengo que ir a 24 años de edad que no me han tenido la oportunidad de estudiar estudios en una universidad. A través de este curso de cursos de inglés tenemos que ir a un conocimiento que quizás aprendan a la gente, también a las primeras, que digamos que va a ser una pura tasa de cursos de los trabajos. Es que todos nos van a ver con el que se van a poder cursar la nutrición, pero hasta dirigir a las productoras. Hasta dirigir a personas o a los sitios que quieran estudiar su nutrición y a la escatra del elemento que teníamos antes en la cultura deyer. Esto es un día, porque dice que es un año de la vida de todo el tema de cultura de la quicina, que es una universidad de los departamentos. En mi caso, también hay realizamientos que se están haciendo en la cultura de la cultura de todos los estudiantes de la dirección, también se está desarrollando. Y nos dicen que va a cumplir, muchas de las veces, a las personas de los grandes, a las distintivas, porque en cada momento es que es un cargo escondido. Y acudir a los tribunales y 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 a los tribunales. Y a los tribunales y a los tribunales y a los tribunales y a las ciudades.